Normalmente nosotros cada año hacemos unas jornadas culturales que duran una semana entonces este año coincidimos con correos de que nos podían ceder el hecho de poder hacer talleres con correos y hacer el sello de la localidad entonces dijimos bueno pues vamos a aprovechar y vamos a hacer que las jornadas culturales sean de medios de comunicación y de sellos y entonces a raíz de ahí pues empezamos a involucrar el tema de talleres involucrar a correos y hemos hecho pues una exposición con talleres desde los chicos pequeñitos hasta los mayores de cuarto de la ESO los mayores los conocían evidentemente pero no de pegarlos y los pequeñitos decían que eso para qué servía para coleccionar entonces a ellos los que les ha gustado es cuando arriba hay sellos de Star Wars y demás lo que les gustan los sellos es por coleccionar por los distintos dibujitos las distintas figuras pero claro hay que explicarles que el correo no es el correo electrónico no es el email sino que es un correo que era postal entonces hemos aprovechado para explicarles los medios de comunicación desde los egipcios y los griegos hasta el día de ahora pasando por todo el tema de sellos al día siguiente el león llegó a la carta a correos y pasó por delante de la fila y bueno las dudas que repetimos en al cañiz gracias a sobre toda la fuerza que tiene el grupo filatélico de al cañiz que es un grupo bueno pues de los más de los más antiguos que quedan en españa pero es el único que queda en toda la policía de tele le lastima y que la pena es que se está perdiendo la filatelia lo que intentamos es a través de estos alumnos es que alguno de ellos al menos durante un tiempo puede recorrer través de la afición a la colección a sellos y que vean como el sello como algo cultural y que no solamente es un paratiempo sino que nos puede enseñar un montón de cosas pues hemos sellado el sobre con los tres sellos que se hacen que correos hace para el colegio en el cual pues el alcalde ha dado el primer matasellado oficial para la inauguración o en este caso la consola de la exposición pues hemos hecho dos concursos el concurso de el mejor sello o dibuja tu ciudad desde los pequeñitos hasta cuarto de la eso entonces al ganador se ha convertido en un sello de tirar categoría que se llama de tirada nacional y después hemos hecho otra concurso que era carta al alcalde donde cada uno pues solicitaba o preguntaba o decía sugerencias y también hemos hecho los premios a la mejor carta y la mejor carta la han leído aquí como habéis visto en directo y el alcalde pues ha tenido la gracia de contestarla porque la carta ganadora entre todas las seleccionadas y por ello la enviada a nuestra alcalde es para... hemos hecho todos todos los votos! En primer lugar quería decirles que me gusta mucho este pueblo, me encantan cast stereotypices los parques la glorieta Pues le he pedido que arregle la fuente de colores, que haya más papeleras, que no haya tantos papeles por el suelo. La calle está muy sucia y podrían poner un poquito más de papeleras. Pienso que podría hacer un parque más y nada más. Os quiero dar las gracias a todos por todas las cartas que habéis hecho y espero que me mantengan todas y las pueda dar el poco a poco. Porque seguro que en otras cartas también hay propuestas para mejorar los parques, para mejorar los jardines, para mejorar la limpieza. Pero bueno, al fin y al cabo sí que quiero deciros que hay cosas que es un trabajo de todos. Sobre todo se quejan de la limpieza, de poner más papeleras, de las cacas, los crementos de animales, sobre todo de perros. Y bueno, yo lo que les he intentado explicar, que también que estén en la ciudad es un trabajo de todos. El ayuntamiento tiene una parte que es poner papeleras e ir limpiando con la brigada, pero también hay otro 50% muy importante que es el ciudadano, que se acostumbre a utilizar las papeleras, que se acostumbre a recoger los excrementos de sus animales. Y yo creo que con el trabajo de todos probablemente se verá mejorada la limpieza de la ciudad. Y yo creo que con el trabajo de todos.